... Confirmado, en presuntos enfrentamientos ocurridos en Venezuela durante este lunes 17 de mayo, murió alias Jesús Santrich, uno de los líderes de la denominada Segunda Marquetalia. El grupo disidente, a través de su página web, confirmó la muerte del líder guerrillero en la serranía del Perijá, en zona fronteriza, en territorio venezolano. De acuerdo con la Segunda Marquetalia, el operativo fue ejecutado por el ejército colombiano, por orden del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Durante el día, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que el exguerrillero y prófugo de la justicia habría sido abatido en un enfrentamiento entre grupos al margen de la ley. Este hecho se da tras el aval de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a la ex cabecilla de las FARC y ahora líder disidente de la Segunda Marquetalia desde el 2019, cuando quedó en entredicho su compromiso con el Acuerdo de Paz y volvió a la clandestinidad. de la Corte Suprema de Justicia, Diego Molano. CC por Antarctica Films Argentina